La gente me señala, me apunta con el dedo, me susurra en mis espaldas y a mi me importa un bledo Que mas me da, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo por el mejor Desde que me envidia, me consta, me odia, me envidia, les corroe, mi vida les agobia Porque se va, yo no tengo la culpa, las circunstancias les insultan Mi destino es el que yo, decido el que yo, el vivo para mi A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Revoltaré mis posiciones Mientras tú es el que yo Decido el que yo Permítalo para mí ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Que soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Que soy así, así seguiré Nunca cambiaré Que soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Que soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Que soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¡A quién me importa lo que yo diga! ¡A quién me importa lo que yo diga! ¡A quién me importa lo que yo diga!